Gente, si desean comprar FIFA Points 100% seguro, sin ningún riesgo de van, con unos precios muy económicos y rápido, en la descripción les voy a dejar el link para que vayan, entren al grupo de WhatsApp, se comuniquen con los administradores y hagan el pedido de sus FIFA Points. Bienvenidos, parceros, a un nuevo video para el canal. Espero que estén muy bien. Y el día de hoy les quiero mostrar cómo voy en el apartado de Scream Team. Les voy a enseñar mi estrategia o lo que yo estoy haciendo para conseguir a Vidich totalmente free to play. Así que bueno, espero que les guste bastante el video, que se suscriban al canal y que dejen sus likes. Han pasado chicos 24 horas exactamente desde que se desbloqueó el apartado de Scream Team y he tenido muy buenos resultados. El primero de ellos, o la primera clave, es tener el equipo con todos los requisitos activados. Les voy a pasar por acá a mostrar los requisitos que pide el apartado. Por acá podemos ver que te piden 3 jugadores del equipo del grito, te piden 6 jugadores de Festival del Otoño y te piden 2 íconos. Ese es el equipo que tienes que armar para poder conseguir la mayor cantidad de puntos posible, sin importar si pierdes, o si empatas, o si ganas. Y este es el equipo que yo he estado utilizando, en donde me piden 2 íconos. Tengo por aquí a Maradona y a Vidich. Me piden 3 cartas del equipo del grito. Estas 2 cartas me tocó ficharlas en el mercado. Se encuentran económicas. Les recomiendo a ustedes también que fichen estas cartas de Gary Medel y Fabio Vieira, que son buenas y están baratas y son del equipo del grito. Y esta, pues la conseguí en el hito. Les voy a mostrar que en el hito nos dan ese jugador de media 99. Así que no es necesario ficharlo. Simplemente como por 1000 puntos te llevas esa carta. Así es, por 1000 puntos te llevas esa carta de 99. Así que no hay necesidad de fichar más cartas del equipo del grito. Simplemente fichas 2 y el otro se consigue en el hito. Y luego nos pide 6 jugadores de festival de otoño. Y las 6 cartas que tengo son estas. Tengo por acá a José Sá, portero que ya he hablado de él. La verdad que me está cumpliendo súper bien. Es una carta muy económica, que cumple muy bien. Y que conseguí en la ruleta pasada. Así que lo puse por acá. Tengo estas que me salieron en la... Estas también me salieron en la ruleta de la semana pasada. Y ojo con esta carta que me ha sorprendido. De verdad, es de las pocas cartas que me ha sorprendido. Y no sé por qué se siente tan rápido. Esta carta tiene 135 de ritmo. Pero se los juro que parece que tuviera más de 140. Corre un montón. Aparte de eso, tiene el tacón a tacón. Así que es muy útil este MI. Y es súper barato del festival de otoño. Y por acá tengo a Sissoko, que es muy buena MSD. Tengo a Tuancebe. Este central también me ha sorprendido. Una muy buena defensa central. 122 de ritmo. 129 de defensa. 120 de físico. Tiene estadísticas muy buenas. Muy buenas este defensa central. Y me tocó en la ruleta. Así que listo. Y por acá, todas las cartas me tocaron en la ruleta. Esta también me tocó en la ruleta. Y este delantero centro, que también me ha rendido muy bien. Me tocó en la ruleta. Por ahí tenemos los números. Así que bueno, básicamente la clave es conformarte un equipo con todos los requisitos. Esa es la clave número uno. Ahí tenemos nuestro equipo. Con este es el que yo he estado jugando. Y les voy a pasar a mostrar los resultados que he obtenido. Eso apenas lleva 24 horas, chicos. Y ya me posicioné como top uno de mi tabla. En este momento tengo 4750 puntos. Y soy top uno de mi tabla. Si me mantengo así, si sigo haciendo las cosas bien, me voy a llevar. Mil fichas para la ruleta. Mil puntos de gran traspaso. Y tres millones de moneda. Así que bueno, voy a hacer lo posible para mantenerme ahí. También lo que estoy haciendo es siempre activar las bonificaciones. Después de tener todos los requisitos de tu equipo, siempre que vayas a jugar, activar las bonificaciones. Las bonificaciones son claves porque te van a dar muchos más puntos. Yo ya me gasté los cuatro packs de energía. Si ustedes quieren, los pueden gastar o ahorrar. Y la clave también es ver los cuatro videos diarios. Hay que ver esos cuatro videos diarios porque ahí tenés varios puntos para poder jugar partidos de cara a cara o ataque enfrentado. Yo personalmente estoy jugando cara a cara. Y no es que me haya ido muy bien, la verdad. Seguramente ustedes piensan que he ganado muchos partidos. Pero les voy a pasar a mostrar mi historial. Que no, no he ganado tantos partidos. La mayoría creo que los he perdido. Les voy a pasar a mostrar por acá mi historial. Y podemos ver que tengo un montón de empates. Miren por acá. Miren, dos derrotas. Un empate. Otra derrota. Un empate. Otra derrota. Un empate. Por acá una victoria. La verdad que mi historial ha sido muy malo. Pero la clave de esto, sin importar si ganas o pierdas, es aprovechar todas las bonificaciones del equipo y de esta parte de acá de puntuación. Bueno, en el apartado de marcador del equipo del grito, miren ya dónde estoy. La verdad me encantaría quedar en esta posición porque estoy entre los 500 primeros. Estoy entre los 500 primeros y me llevaría muy buenas recompensas. Así que bueno, voy a tratar de seguir haciendo lo mejor posible. Y ahora vamos a pasar a ver cuándo reclamamos a este Núñez de media 102. Por acá teníamos ya entonces los puntos suficientes para reclamarlo. Carta de 102 se necesitaban 4000 puntos y ya tenemos pues 4750. Así que sobrado lo podíamos pasar a reclamar. Sacamos esta carta de media 102 que valía hace unas horas como 20 millones de monedas. Valía hace unas horas y ya vamos a ver cuánto vale actualmente. Por ahí teníamos la carta entonces, íbamos a ir a buscar su precio en el mercado. Y nos íbamos a llevar con la sorpresa de que esta carta valía más de 20 millones de monedas. Y cuando nosotros lo conseguimos se vende por 1.500.000 monedas. Un completo regalo esta carta de Núñez. Así que bueno, no vale la pena venderla y me la voy a quedar en el equipo. Bueno chicos, también les quería decir que Vidich es totalmente free to play. Se me había olvidado decirles, Vidich es totalmente free to play. Para Vidich simplemente tienes que jugar todos los partidos. No dejar que se acumule la energía. Activar todos los requisitos. Y vas a llegar sí o sí a Vidich. Puedes perder todos los partidos consecutivos. Y igualmente vas a llegar porque te van a sobrar puntos. Puedes perder todos los partidos que quieras. Todo pérdida, pérdida, pérdida. Igualmente vas a llegar siempre y cuando veas los videos y compres la energía. Así que bueno gente, yo voy así en el apartado del equipo del grito. La verdad que le he metido bastante. Estoy top 1. Y ahora con esta carta de Núñez la voy a meter para mejorar mi plantilla. Me voy a cambiar de formación. Y con esta es con la que voy a seguir rankeando. Me voy a pasar a esta formación. Voy a sacar a Fabio Vieira. Carta de media 95. Y vamos a meter entonces a Núñez que es segundo delantero. Que tiene muy buenos números. Y como les digo, no vale la pena vender esa carta. Porque se vende como por 1.500.000. Así que prefiero quedármela en el equipo. Que es una carta de media 102 y sirve. Así que la metemos al equipo. Y así quedaría el equipo de rankeo para este apartado del equipo del grito. Espero que les haya gustado el video gente. Si es así, ya saben que se pueden suscribir. Que pueden dejar sus likes. Muchas gracias a todos los que vieron el video. Yo voy a seguir rankeando durísimo. Este es el equipo. Me está cumpliendo muy bien. Así que bueno chicos. Muchas gracias a todos. Yo me despido. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!